Ya anda, ando por aquí, con esto la dejo. Dejaré mis tierras por ti, dejaré mis campos y me iré, me jodré aquí. Yo estaré llorando el jardín, y con tu recuerdo jardiné, me jodré aquí. Y dice que un día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Y la copa un alumno, que alumbra en mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, y un te quiero, y una caricia, y un adiós. El primer equipaje para tan largo viaje, lo que nos es querido siempre queda tarde. Más allá del mar habrá un lugar, donde sol, cada mañana, fríe el mar. El primer equipaje para tan largo viaje, lo que nos es querido siempre queda tarde. Dejaré mis tierras por ti, donde el sol se une con el mar, lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín, y con tu recuerdo partiré, me jodré aquí. Y dice que un día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Me jodré como una luz, que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Más allá del mar habrá un lugar, donde el sol, cada mañana, fríe el mar. Borjaré mi destino, las tierras del camino, lo que nos es querido siempre queda tarde. Muchas gracias Axis, sigan disfrutando con la multitud de ayuda.